Aumenta la preocupación en Israel por un posible ataque desde Siria. Bashar al-Assad amenazó con atacar a Israel si Estados Unidos atacaba a su país. Y parece que los ciudadanos israelíes se han tomado en serio las amenazas. Cientos de personas han hecho cola desde por la mañana en los centros de distribución de máscaras de gas. Sin embargo, el ejército no ha emitido instrucciones a la población al respecto, debido a que las estimaciones militares por el momento son que las probabilidades de un ataque sirio de Hezbollah contra Israel son muy bajas.